Marga, 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 Marga Tengo mucho miedo No, 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 no tienes que tener miedo Escúchame, no va a pasar nada Va a salir todo confiante Te echo de menos Y yo a ti, mi amor, y yo a ti Pero pronto vamos a estar Marga, tenemos que empujar Me dicen que, que tengo que empujar Pero es que no puedo más Claro que puedes, claro que puedes Mira, vamos a hacer una cosa Si quieres, lo hacemos los dos a la vez ¿Quieres? Yo cuento hasta tres y tú empujas, ok Sí Vamos, una, dos Y tres, empuja, Marga Empuja, Marga, necesito que respires Y que des el empujón más fuerte El último empujón, Marga Ese niño tiene que nacer ya Que no voy a poder No voy a poder Marga, escúchame, ¿me oyes? Sí Escúchame bien Tú eres la mujer más fuerte y más valiente Que he conocido en mi vida Sí Lo vas a hacer muy bien Ahora empuja fuerte, mi amor